¿Te acuerdas de cuando solías necesitar mapas de papel para recorrer la carretera? Seguías la ruta, pero nunca estabas seguro de lo que te esperaba más adelante. Ahora, solo tienes que conectar tu destinación en tu GPS y ¡ya está! Puedes evitar el tráfico y los problemas automáticamente. Así que, ¿tu empresa de fabricación sigue utilizando el equivalente en papel de los mapas para programar la producción a través de las maquinarias? ¿Por qué podrías estar usando Planet Together? Es un GPS para tu empresa de producción. Antes que todo, tú importas los datos de tu empresa para crear el mapa de cómo hay que realizar el trabajo, qué materiales utilizar, para qué personas y en qué máquinas. Luego, durante todo el día, los datos fluyen desde tu sistema ERP a Planet Together. Simplemente, elige cómo deseas optimizar y Planet Together se ocupa del resto. Actualizando automáticamente tu programa de producción. Es una mayor visibilidad para todos en tu equipo. Desde las instrucciones paso a paso hasta saber cuándo están programadas las órdenes a terminar. Te ofrece tranquilidad a toda la empresa. Y cuando sucede algo inesperado, Planet Together recalcula en segundos y te ofrece opciones. Al igual que en tu GPS, puedes elegir la ruta que mejor funciona para evitar los cuellos de botella. Mejor visibilidad, mayores ganancias, entregas más rápidas. Siéntate y disfruta del viaje con Planet Together como tu copiloto.